Time religión, testigo bajo acusación 22 de febrero de 1982. Una secta secreta y apocalíptica evita a un ex líder. Durante 40 años, Raymond Victor Franz dedicó todo su ser un testigo de Jehová. La religión respondió elevándolo a lo más alto, como miembro del cuerpo gobernante. Pero fue un periodo difícil para el liderazgo. En 1975, la secta se enfrentó a una debacle, el mundo actual no desapareció como lo habían garantizado los testigos de Jehová. En una fe en la que no se tolera la duda, inevitablemente surgieron preguntas en la mente de algunos creyentes. Gradualmente, Franz comenzó a cuestionar otras enseñanzas y ahora, en una caída tan dramática como ser expulsado de la secta, ha sido condenado al ostracismo. El resultado es que el ex líder está siendo rechazado por casi todas las personas con las que ha trabajado, aislado de todos los parientes excepto de su esposa y negado cualquier esperanza de vida eterna. Funcionarios de la sociedad Watchtower, como se conoce formalmente a la organización religiosa de 2257000 seguidores, se negaron a hacer comentarios sobre el caso sin precedentes. Pero Franz, de 59 años, accedió a regañadientes a romper su silencio y explicarle a la revista Timmy las acusaciones en su contra. Al hacerlo, ofrece un vistazo poco común dentro de la sede secreta de la fe estrechamente organizada. Franz es un testigo de Jehová de tercera generación. Su tío, Frederick William Franz, de 88 años, ha sido el principal ideólogo de la religión durante décadas y, desde 1977, su líder. Raymond comenzó a trabajar a tiempo completo para la secta tan pronto como terminó la escuela secundaria. Sufrió penurias durante 20 años como misionero en el Caribe, se convirtió en un escritor confiable de publicaciones oficiales y se unió al cuerpo gobernante en 1971. Conocidos por los forasteros por su persistente proselitismo de puerta en puerta, los testigos de Jehová existen dentro de lo que Franz llama una comunidad herméticamente sellada, cada destello doctrinal o destello de pecado es monitoreado de cerca. En ninguna parte es esto más cierto que en Bethel, la sede de la secta en Brooklyn, Nueva York. Según el relato de Franz, leer o estudiar la Biblia se considera malo a menos que se realice en discusiones autorizadas siguiendo las guías doctrinales de la Watchtower, para que el personal no se desvíe del error. Debido a su propio trabajo como autor de un volumen oficial sobre la Biblia y al sentimiento creciente de que la disciplina de la Watchtower era demasiado dura, Franz concluyó en privado que la religión enfatizaba la organización humana en lugar de las enseñanzas bíblicas. Dice él, mientras producían personas que eran aparentemente morales, subvirtieron las cualidades esenciales de la humildad, la compasión y la misericordia. Franz nunca insinuó sus incertidumbres cuando pronunció discursos en 50 países durante la década de 1970. Pero para aliviar su tensión interna, se ausentó de sus deberes en Betel a principios de 1980. Mientras tanto, el cuerpo gobernante había comenzado una investigación secreta de los rumores de su herejía y comenzaron a espiarlo. Inicialmente no hubo enfrentamientos directos. En cambio, los miembros del personal de Betel fueron supuestamente amenazados con expulsarlos y hablaban con Franz de doctrinas cristianas. El 21 de mayo, Franz fue convocado a Brooklyn para un fatídico interrogatorio por parte de sus colegas del cuerpo gobernante. Dudó de que Jehová tuviera una sola organización escogida. Cuestionó la cronología oficial de los últimos tiempos. Franz trató de evitar la confrontación, pero solo pudo ceder hasta cierto punto. No fue suficiente. Los opositores no pudieron obtener una mayoría de dos tercios para su expulsión en el acto, pero se vio obligado a renunciar a Betel. En total, alrededor de una docena de funcionarios fueron purgados, casi con certeza la peor crisis doctrinal que la sede de la Watchtower haya enfrentado jamás. Pero la persecución de Franz no había terminado. Como refugiado de Betel y el trabajo de su vida, se encontró con pocas habilidades com. Un pago de 10 mil pesos de la sede y 600 pesos en ahorros personales. Se dirigió a un viejo amigo en la FE, Peter Gregersen de Gadsden, Alabama, quien dirige una cadena de supermercados regional. Gregersen le prestó a Franz y su esposa una casa rodante para vivir y le dio trabajo como personal de mantenimiento. Para 1981, Gregersen también había comenzado a cuestionar el dogma de la Watchtower y renunció a la FE. Seis meses después, la revista La Atalaya anunció que la política de rechazar a los testigos de Jehová expulsados incluía rechazar a los que, como Gregersen, estaban desasociados. No mucho después, se vio a Franz en un restaurante comiendo con Gregersen. Ese único avistamiento proporcionó la infracción técnica por la cual finalmente expulsaron a Franz hace dos meses. De un plumazo eliminaron todos mis años de servicio, dice Franz. Francamente, no creo que haya otra organización más insistente en el 100% de conformidad. Sin embargo, desde el punto de vista de los líderes, obviamente era imperativo atacar a Franz y a los demás. El énfasis de los disidentes al estilo de Lutero en las escrituras solamente en lugar de la interpretación oficial, fue sólo una amenaza para los fundamentos de la religión. Muchas otras doctrinas centrales de la Watchtower también estaban en juego. Por un lado, los testigos de Jehová creen que sólo 144.000 de los fieles, un número tomado de Apocalipsis 14, 1-3, nacerán de nuevo e irán al cielo. El cuerpo gobernante, entre los cuales estuvo alguna vez Raymond Franz, provienen de esta élite de ungidos. A las otras ovejas que son leales a la Watchtower se les promete un paraíso terrenal. Jehová aniquilará en breve al resto de la raza humana. Los disidentes rechazan este sistema de clases. Sostienen que la cifra de 144.000 es simbólica y que todos los creyentes desde los días de Cristo irán al cielo. Los testigos de Jehová también enseñan que la segunda venida ocurrió en secreto en 1914, fecha a la que se llegó por razones históricas y bíblicas complejas, el fin del sistema del mundo debe ocurrir durante la presente generación, una interpretación de Lucas 21 a 32. Los disidentes han llegado a creer que el reino de Cristo y los últimos días fueron inaugurados alrededor del año 33, y que la segunda venida de Cristo es un evento futuro. Los disidentes, en otras palabras, se han movido hacia el cristianismo convencional, excepto por continuar rechazando la divinidad de Cristo. Por su parte, Franz no se ha convertido en un amargado antagonista de la Watchtower. No hay vida fuera de la organización es todo lo que dirá sobre el dolor de su rechazo. Pero otros ex testigos de Jehová han lanzado un aluvión de protestas, publicaciones y demandas. Estos disidentes sostienen que aproximadamente un millón de personas abandonaron las filas de la Watchtower durante la última década. Los testigos de Jehová informan que todavía están creciendo, gracias al reclutamiento continuo. Aún así, ese éxito puede no durar mucho. Necesariamente se han retractado de la fecha de 1975, pero el fin debe ocurrir durante la vida de las personas que aún recuerdan los eventos terrenales de 1914. Con las filas de tales ancianos que se reducen rápidamente, los testigos de Jehová enfrentan una fecha límite cada vez más problemática, autoimpuesta y absoluta. Por Richard N. Astling. Reportado por Ancanstebel Diagonal Atlanta.